¡Apuro descontrol! Borracho, borracho, vengo Borracho, borracho, yo vengo ¡Ay mamita, qué pedo que tengo! Borracho, borracho, bailo Borracho, borracho, yo bailo ¡Ay mamita, qué pedo que traigo! ¡Ay mamita, qué pedo que traigo! Y quiero bailar cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia Con las manos arriba Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia ¡Ay de lobo en la bruta! Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia Con una buena amiga Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia Ese fue el sonido ¡Esto fue el sonido! ¡Esto fue el sonido! Borracho, borracho, vengo Borracho, borracho, yo vengo ¡Ay mamita, qué pedo que tengo! ¡Ay mamita, qué pedo que tengo! Borracho, borracho, bailo Borracho, borracho, yo bailo ¡Ay mamita, qué pedo que traigo! ¡Ay mamita, qué pedo que traigo! Y quiero bailar cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia Con las manos arriba Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia ¡Ay de lobo en la bruta! Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia Con una buena amiga Cumbia, cumbia Yo quiero bailar cumbia